Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión Les quiero presentar a Ivonne Casas. Ivonne es un músico y lo apoyamos acá, desde Celta TV y con otra mirada, desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina, con su dame tu visión.com Mucha suerte, muchos éxitos Ivonne en este nuevo proyecto, en este nuevo emprendimiento Blin Rock para todos. Dame tu visión, dame, dame tu visión. Dame, dame tu visión.